muy buenas familia bienvenidos al canal está a gusto de aquí que hoy venimos a hablar de la quercitina sólo funciona para alergias funciona para alguna cosita más pues os vengo a decir toda la bienvencia científica que hay sobre este gran nutriente que parece súper interesante sobre todo para alergias pero también para otras muchas cosas o sea que vamos a por ello para no empezar por las alergias que posiblemente como esperáis un poco el tema en la quercitina tenéis que saber que produce la tensión arterial en personas con hipertensión algo muy común de la sociedad además también mejora el v2 max que es la capacidad ventilatoria de oxígeno máxima que tenemos dos sobre todo en casos de deportistas es muy interesante y lo potencia la quercitina además mejora la sensibilidad de insulina disminuye niveles de insulina y mejora la tolerancia de glucosa por eso la que decidirán es muy interesante en diabéticos o prediabéticos incluso sobrepeso personas con sobrepeso personas con obesidad y además con algo muy interesante es que disminuye el dna girasa que eso es un algo vamos una característica perfecta para tratar el icobacter pylori cuando tenemos ese gran problema salen bacterias el disminuir esa dna girasa va a favorecer a que disminuíamos y tratemos el icobacter pylori que es algo muy 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 importante también obviamente tiene un efecto anti histamínico y es por lo que se le conoce más sobre todo en casos de asma y de alergias que ha demostrado con evidencia suficiente que os dejaré en la cajita como siempre reducir esos ataques de asma esos ataques de alergias generales y es que disminuye la histamina que la histamina sabemos que aumenta cuando hay alergias y nos inflama un exceso de histamina histaminosis pues la quercitina es uno de los suplementos que más reduce la histamina nuestro organismo luego ya hablaremos algún día de las alergias y de la histaminosis en general pero la quercitina es un top para ello también tiene efecto antioxidante sobre todo se ha estudiado porque aumenta superoxidismo tasa de glutatión los antioxidantes hepáticos muy importantes que se han visto preventivos junto a la quercitina para el cdm y para parkinson dos patologías muy importantes y muy interesantes además tiene efecto antiinflamatorio disminuye la proteína c-reactiva tnf-alfa e interleuquinas 10 o sea que el efecto antiinflamatorio también es muy interesante y no sólo regula el tema de glucosa en diabéticos y prediabéticos sino que también reduce triglicéridos en sangre disminuye el ldl y aumenta hdm y esto es brutal porque hay papers disminuyendo estos colesterol y estericéridos aumentando hdl que es cardioprotector pero también hay estudios de la quercitina disminuyendo el riesgo de infartos y el riesgo de derrames cerebrales que es algo tremendo o sea que tanto riesgo cardiovascular lo disminuye como también disminuye riesgos por hipercolesterolemia y por último tiene un efecto relacionado con el cáncer que me parece muy interesante y es que salió varios papers en los cuales se vio que la quercitina tiene un efecto quimioterapéutico sobre todo potenciando la doxorrozumina que es un fármaco muy común que se utiliza en diferentes tipos de cáncer y la quercitina potencia ese efecto quimioterapéutico pero no sólo ello y no sólo esto la crecida también tiene un efecto anticancerígeno porque inhibe interrumpe lo que es el crecimiento tumoral pero también ayuda a que no haya angiogénesis que está creciendo nuevos vasos sanguíneos en los cuales se puede propagar el tumor e induce la apoptosis la muerte de la célula tumoral es algo brutal sobre todo los cánceres que tiene más evidencias en el cáncer de cuello cerebro en el cáncer de leucemia y en el próstata que parece cuatro cánceres muy interesantes a analizar y es que la quercitina es un suplemento que no sólo para las agregias muchas más cosas tiene y me parece súper interesante lo podemos encontrar desde la piel de la manzana en la uva pero normalmente se busca una dosis más mayor o más efectiva yo recomendaría tomar ese ya el suplemento que os dejaré la recomendación como siempre abajo y tenemos que ir a una dosis de 500 miligramos a 2200 miligramos con mucho al cabo del día o sigamos una dosis personalizada de 12,5 a 25 miligramos por kilo de peso corporal y que sea tonaglicone y rutinoside que son sus dos principios activos hoy en día la mejor opción puede ser una biocercitina fitosomada de concentrado de sofora japonesa que es la quercitina donde está la quercitina y los dos momentos de toma recomendados suelen ser antes de la merienda que hay un pico ya de histaminosis en propio por nuestro organismo por nuestros biorritmos y antes de desayuno que también hay otro pico por el tema del cortisol también de histaminosis en nuestro organismo aunque el momento pico más importante sería justo antes de la merienda sobre esas 17 18 horas en las cosas hay un pico natural de nuestro organismo de histaminos nada más familia espero que os sea útil si la habéis utilizado y os ha funcionado o no os ha funcionado dejadme un comentario es que mejor podemos dar porque no ha funcionado porque hemos tomado mal o hemos tomado uno de mala calidad o lo hemos tomado en un mal momento y si os ha funcionado dejadme un comentario es que quiero oír vuestras opiniones vale nada más hasta el domingo que viene burcuminos darle a me gusta compartir y por favor comentadme que eso me ayuda mucho a que la gente conozca más el canal hasta el domingo burcuminos y